¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué eres así? Después de todo, ¿qué hice por ti? ¿Cómo me asombra? ¿Has sentido de mí? Si me huyo, me quieres, si me quiero, te alejas de mí Y mi corazón se ha roto en mí Pachitos de hielo, recuerdos de mí O tú, mi amor, ya no recuerdas de mí Si te odio mejor, si te quiero, te ríes de mí Y quiero que me digas que quedamos como amigos Si te odio mejor, si te odio mejor, si te odio mejor Dime por favor, toda mi vida En tu lado, fuera de mí Pero después de mi lluvia Volverás a seguir el sol Volverás a seguir el sol Si te odio mejor, si te odio mejor, si te odio mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!